¡Suscríbete al canal! ¡Le va a pegar! ¡Gol! Sigue con la pelota ¡Y está! ¡Gol! ¡Ya está! ¡Suspendan los dos goles secretos! ¡Siguen alejándose del rival! Zalán que recibe ¡Atentos con esto de Wiener! ¡Cayó otro! ¡Lo va a gol! ¡Richard Lisson! ¡Richard Lisson! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Qué gran pelota de Robertson! ¡Muy buen balón para Leo Messi! ¡Atentos que puede ser! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Qué buenos pelotos metieron! ¡Impresionante! ¡Hatrick de esta fábrica de hacer goles! ¡Bastante de un equipo! ¡Ya ni hablar de un solo jugador! ¡Era buena la intención! ¡Pero les cortan el balón! ¡Hay un rebote claro! ¡Ha notado el gol! ¡Y el arquero ni siquiera!